Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sol King, simple. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al universo. Martes 19 de junio del 2018. Tenemos el día del humano lunar. K.E. El King, 132. 32. Con el tono 2 en numerología maya, los dos puntos, identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de el mono. 3. Reír, jugar, tomar, no tomarnos la vida tan en serio. Cuando aparece el mono es probable lo improbable y si llega a suceder algo que no esperabas, procurar mantener nuestro centro, reírnos, no perdernos en el maya, en la ilusión. Maya en sánscrito significa ilusión, jugar, reír. El reír nos ayuda a sanar. Y lo hacemos a través de la energía B. El humano. El sello maya número 12. E. El humano nos recuerda que somos seres espirituales que tienen una experiencia física, encarnamos en un cuerpo físico para de esta manera alcanzar mayores niveles de conciencia. Como humanos poseemos el libre albedrío, podemos hacer, tomar el camino que queramos. El humano nos recuerda responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. La mayoría de las personas las decisiones nos toman. Tomamos decisiones basado en lo emocional. Como seres humanos nos cuesta manejar nuestras emociones. Las emociones nos manejan. Toda decisión que tomemos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Como seres humanos solamente nos fijamos en los beneficios y no prestamos atención a los costos, especialmente en las relaciones. Nada más vemos lo bueno. Hay luz y sombra. Hacerlo consciente para tomar una decisión más consciente. Hoy es un buen día para evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si vas a tomar una decisión importante en el trabajo, en tu relación, en una amistad, y estás bajo una emoción densa, es muy recomendable que te tranquilices. Espérate unas 24 horas, 48, y vas a tomar una mejor decisión. Si lo puedes lograr, porque la mayoría no, explotamos emocional, el ego, ¿qué se creen? Dile, tú eres diferente, quizá los demás, pero tú ya saben esa bola de boberías. Entonces, ser más conscientes para tomar más control de nuestras vidas. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. En lo que nos enfocamos, crece. Si te enfocas en problemas, en falta, en escasez y todo, adivina qué vamos a traer por ley de atracción. Enfocarnos más en soluciones, en agradecer. Porque a menudo, en sombra, el humano ve el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno cuando está a la mitad. Es toda una cuestión de enfoque. Los días humanos no es muy recomendable hacer grupos, juntas, cosas así, porque la mayoría de la gente hace lo que quiere. Hacer libre albedrío, pero bueno. Y para eso estamos aquí, responsabilizarnos. El tono 2, los dos puntos en maya. Tono K, es mi tono, numerología maya, los dos puntos. Es la vibración de la dualidad. Recordándonos que estamos en una experiencia dual. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. Frío, calor, luz, oscuridad, vida, muerte. El frío y el calor es lo mismo. Solamente es diferentes grados. Lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Este par de opuestos nos brinda contraste. Las sombras no son malas. El problema se da que cuando no reconocemos nuestras sombras, reaccionamos a la vida en vez de responder. Prestar atención a la dualidad. Son los desafíos, los obstáculos, el tono 2. Nos guía la semilla Kahn, el sello maya número 4. Kahn, la semilla, es representada por el grano de maíz. Es la conciencia. Es la maestría. Son los ciclos. Nos recuerda romper esas cáscaras que nos limitan. Tomar riesgos. Ser espontáneos. Aventurarnos. La mayoría de las personas se nos ha condicionado a buscar la seguridad en todo. Venden seguros de todo y máxima seguridad. Lo bello de la vida es que es espontánea. Si supiéramos que fuera a pasar, es como una película que ya viste. Ya no es igual. Un buen día para tomar riesgos. Si estás en una situación que lo sientes riesgosa, así como las decisiones tienen beneficios, costos, todo riesgo tiene costos, pero también beneficios. A poder aprender a poner en la balanza para romper esas cáscaras. Un buen día para plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que has estado contemplando y por alguna razón lo has dejado, ahora es el momento. Ser conscientes de nuestra potencial, porque la mayoría permanecemos como una semilla que no rompe esas cáscaras y que se mantiene ahí. Continuamos en la onda encantada de el mono. Chubén, estamos en el peldaño número 2. El mono es el sello maya número 11. Chubén nos recuerda el reír, jugar, no tomarnos la vida tan en serio, especialmente ciertas situaciones. Estos 13 días es probable lo improbable. Si llega a pasar algo imprevisto, mantente en el centro, recuerda, te va a ayudar a fluir más. Ríete de la situación, hace que se aliviane. Sé que no es fácil cuando uno pasa una situación densa. Lo último que quieres hacer. Pero siendo conscientes, por eso para los mayas el futuro crea el presente. Porque si conocemos y un poco podemos estar más alertas y si llega a pasar, entonces ya al saber que hay una tendencia, ya no reaccionamos, respondemos. Porque para la mayoría cada día es lo mismo, lo único que nos interesa son los fines de semana, los días de azueto, cuando no trabajamos, etc. Es lo único que importa. Pero no, cada día tiene una cualidad energética. Los mayas son los maestros del tiempo y por eso nos dejaron el legado del Zolkin, para conocernos más, para conocer que esta experiencia para ellos se expresa de 20 arquetipos, que son los sellos solares. El mono nos recuerda sanar heridas de la infancia, perdonar, decir, ser asertivos, decir lo que sentimos. En sombra podemos ser muy serios, perdemos ya la risa, ya nos sentimos muy como que, como adulto tienes que ser serio, no te ríes, es para niños, ya no juego, para ser más jóvenes, el arquetipo, las personas con este sello son como jóvenes por naturaleza, está en el corazón, no está en la edad cronológica. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa para conocerte. Archivo PDF, 50 páginas, con información de años de investigación. Literalmente. Y un video personalizado, 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Por algo dejaron este legado. Si te interesa, visita factormaya.com hay un enlace con toda la información. Y también tuvimos el curso de Solkin Skype, fue maravilloso, me encanta, porque Skype está funcionando muy bien, todo se oye muy bien, se ve, se puede compartir. Y bueno, para mí, un honor el haber compartido con varias más personas maravillosas, ¿no? De aquí de México, de Colombia, Medellín, maravilloso. Aprendí yo también muchas cosas, fueron tres horas y media. Y bueno, si te interesa, voy a hacer otro, el domingo, que es 24 de junio, de 11 de la mañana, hora de México, a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces podemos compartir más, incluye el material, si te interesa conocer más del Solkin de una manera simple, esta es una gran oportunidad, no siempre los hago. Gratitud infinita nuevamente, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro, y respeto en la queja. Ayungunapku, Eramay, Emajó. ¿Cómo están, chiquitas, eh?